Albatros Viva la Pepa En la esquina de avenida San Martín y Echeluz Ropa, calzado, objetos, colores y formas Viva la Pepa De los nietos de Rafael Tassone ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿no? Bien, bien ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el tema de los libros? Estaba mirando así como de reojo El extranjero de Albert Cam ¿Qué libro? ¿Quién es Albert Cam? Sí, podemos empezar por ahí Es un escritor francés Nacido que como característica tiene que haber nacido en el norte de África Argelia En la época que era un protectorado francés Era hijo de un francés y de una mujer del lugar No sé de qué nacionalidad Pero era del norte de África Y eso como característica le da que era una especie de francés de segundo Por más que lo niegan De hecho les decían pie negro Era muy despectivo el trato que tenían para los franceses nacidos en el norte de África Y nació en 1913 y murió en 1960 Murió en un accidente Esta novela en particular es de la primera edición de 1940 Tiene como... es hermosa Les recomiendo la lectura Es una novela corta No tiene ninguna complejidad Se llama El extranjero porque es la historia de un hombre Que se llama Mersot de apellido Que está fuera de su nace Está referido como un ser asocial Está por fuera de la sociedad No le interesan absolutamente ni los valores Ni las costumbres Ni el contacto con otros seres humanos Él va de su trabajo a la casa De la casa al trabajo Y trata a partir... Esta novela está... Esa vida, digamos, gris O anodina O misantrópica de este hombre Tomada a partir de un hecho inicial Que es la muerte de la madre Obviamente no les voy a contar el final Pero es un hombre Que no tenía trato con el resto de los seres humanos Que es obligado de alguna manera A tener el trato que el resto de la sociedad Consideraba el único posible en esa situación Bueno, y después léanlo para ver qué pasa Y la segunda, digamos, piedra milano El segundo lugar que genera la situación Es que se pone de novio, curiosamente Alguien que lo toleraba Y bueno, y obviamente Después en el discurso de la novela Se ve que no se puede... No puede concretarlo Por lo que ocurre Y porque no se casa Entonces la sociedad tampoco considera Lo considera a él Como que tenga relación con esa mujer Porque no está casado Bueno, léanla Es una novela que... ¿Qué nos deja? Porque o es un entretenimiento O uno busca más allá No, es terrible Es terrible Deja como enseñanza La frase... No me la acuerdo exactamente Pero la frase que resume el libro Es que todo aquel que no llora En el entierro de su madre Esta sociedad lo condena a muerte Es una especie de enseñanza Sobre que si uno no se adapta A lo que la sociedad O al menos la sociedad De la década del 40 ¿No? Esperaba de uno La misma sociedad lo destruía Es más o menos o no Es muy profundo Es excelente Es muy lindo para leer Ajá Obviamente No les voy a contar el final Léanlo Pero... Esa es la enseñanza La di la... ¿Uno termina queriendo el personaje? ¿Odiándolo? ¿O termina observándolo como un bicho raro? Observándolo como un bicho raro Sí, sí No, no, no Yo creo que no Yo no lo quise No lo querría Ajá Yo no lo querría No, lo observa como un bicho raro O como alguien que no supo adaptarse Porque a la sociedad Nos tenemos que adaptar todos No hay otra posibilidad Él no se adaptó Y tampoco la combatió Entonces la sociedad lo arrolló Necesariamente Me estabas mostrando, doctor Que está la novela Y una revista también Que es la novela gráfica Se llaman Precisamente Se llaman novelas gráficas Que es en forma de historieta Es muy lindo Para llevárselo a los chicos Para que empiecen a A leer A leer Porque se lee muy rápido Muy fácil Y está Está bueno Está bien hecho Está bien resumido Obviamente está resumido Pero está muy bien resumido Y hay gente que si no es configurita No lee Una buena oportunidad Para leer un libro interesante Hecho historieta Sí, yo se lo compré para mi hijo Pero después me di cuenta Que era un poco chico Así lo voy a guardar Ajá ¿Usted qué edad recomienda Que lo lea? Por si no está viendo Algún padre Y nosotros Yo lo leí en francés A los 12 Más o menos Así que a partir de los 12 Antes Ya puede Sí, sí 12, 13 años Sería Ajá Es a mí el que más me gusta Gracias doctor Un gusto Nos vemos Pausa